hola hola esto es lo que veamos un buen cliente tú lo que tienes que hacer es empatarte con Juan te enamoraste de mí haces que te saquen y te casas con él allá y después nos sacas a nosotros y a tu hijo cuando es joven yo también hice tontería lo que importa ahora es Emma cuanto antes se casen, mejor ¿cuál es por fin cuando se casen? es maricona ¿qué babi qué? no me importa este mundo no te ha hecho con maricona no, pesa mierda dijo de puta no, en el segundo no le pones bien el culito que me ha gustado no, en el segundo no le pones no, en el segundo no le pones aquí está